¿Qué es el enfoque de una salud? El enfoque de una salud es una estrategia, una mirada para el manejo de las enfermedades zoonóticas que busca coordinar, complementar distintas disciplinas, de manera de sumar la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Para hablar sobre este tema, hoy estamos con la doctora Natalia Casas, que es epidemióloga y coordinadora nacional de zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación. Natalia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Contanos un poco, ¿desde cuándo hay esta mirada, una salud, este concepto de una salud? ¿Desde cuándo está instalado, digamos, a nivel global? Bueno, esta mirada, que además de una mirada o un concepto, también es una forma de trabajo. Eso es lo que tenemos que decir, digamos, una forma de trabajo, como bien vos mencionaste anteriormente, que es un trabajo interdisciplinario y multisectorial. Y desde los organismos internacionales, alrededor de 2010 se empezó a trabajar, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Sería como, sería un concepto, sería tripartito. Y desde ahí se empezó a trabajar y empezó a trabajar con los países, ¿no? Para poder abordar las enfermedades zoonóticas principalmente, pero también otros eventos, como que es la resistencia antimicrobiana, también todas las enfermedades transmitidas por vectores, todos los, digamos, los eventos ambientales. Todo hay que trabajarlo en forma interdisciplinaria, intersectorial, bajo esta mirada, este concepto de una salud. Y desde el año 2010 se empezó a trabajar, que uno quizás en el trabajo diario, uno dice, bueno, si es verdad, yo trabajaba de esa forma, pero bueno, ya escuchando este concepto y más la teoría, es como más fácil poder abordarlo y poder trabajarlo también, no solo a nivel nacional, también a nivel de las provincias y los municipios, que es lo importante. Está muy bien. Y en definitiva es un llamado a que no haya compartimentos estancos de los distintos actores que manejan segmentos vinculados con la salud de las personas, de los animales, del cuidado del medio ambiente. Claro, exacto, exacto. Porque quizás el paradigma, lo que era antes, es como abordar la enfermedad con la persona, se diagnostica, se trata, y eso sería como el concepto de salud. Y no, lo que hay que tener en cuenta es que la salud de las personas, de los animales y de los ambientes es un todo. Hay que abordar en forma transversal todo, porque solamente si uno trabaja desde salud, y desde salud de esa persona, no va a poder abordar estas enfermedades o prevenirlas o controlarlas. El concepto principal hoy es trabajar en lo que es la salud y la prevención, la parte humana, animal y ambiental. Pero, digamos, teniendo en cuenta que tanto nosotros, las personas, los animales, estamos dentro de un ecosistema que tiene que estar todo sano, como para poder, obviamente, prevenir estas enfermedades, sobre todo prevenir también nuevas pandemias, digamos, sería fundamental el trabajo de la prevención. Claro, además, este trabajo coordinado entre los distintos sectores, las distintas disciplinas, permite compartir información que es fundamental, porque, no sé, desde el ámbito veterinario se puede tener conocimiento de que hay un brote de determinada patología en rodeos animales y si eso no es compartido con los responsables de salud humana, no hay un estado de alerta para poder detectar posibles casos humanos, imagino que es de esta forma como funciona. Realmente es así, digamos, una de las ventajas, que todo tiene su ventaja, pero bueno, lo principal también es compartir la información, digamos, porque obviamente cada sector tiene sus objetivos, su trabajo, sus contingencias y a veces no es tan simple, digamos, tener esa mirada, digamos, transversal, pero bueno, son barreras que uno tiene que vencer para poder trabajar en este concepto de una salud y obviamente la información que tiene, por ejemplo, el sector de agricultura o el sector de ambiente, o el sector de salud, tiene que ser compartido entre todos los sectores. Digamos, la idea es trabajar quizás en un sistema unificado, ¿no? Bueno, eso sería como una mirada, un futuro, pero si no, obviamente, es compartir, digamos, los sistemas que tiene cada uno de estos sectores para poder prevenir. Obviamente, si uno sabe, por ejemplo, que como bien vos mencionaste, hay una enfermedad en un rodeo, digamos, cuando uno conoce ese evento, puede prevenir que no haya casos en personas, es una zoonosis, obviamente, o mismo prevenir que haya más casos en los animales. Entonces, sería por eso lo importante de la vigilancia y la notificación inmediata y compartir esa información entre todos los sectores. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de medio ambiente de manera integral, no solamente de la fauna silvestre. No, integral, integral, o sea, flora, fauna, las aguas, todo. Todo es, digamos, lo que es el ecosistema. Y nosotros somos parte, somos parte de ese ecosistema. Y, bueno, como siempre decís, el ambiente es uno solo, digamos, tenemos que cuidarlo. Digamos, la mayoría de los daños que estaban realizando el ser humano en el ambiente, eso hace, obviamente, que haya problemas también de biodiversidad de los animales y de la fauna, o que ocurran, digamos, futuras pandemias. Obviamente, son las acciones del ser humano. Por eso es muy importante conocer, digamos, cómo prevenir y cómo trabajar, como para, digamos, evitar estos daños en el ambiente. Y situaciones extraordinarias, digamos, de emergencia, por ejemplo, inundaciones, incendios, también forman parte de las señales de alarma que tienen que activar un trabajo coordinado, ¿correcto? Exactamente, sí, sí, sí. Digamos, lo que es, digamos, estos daños que ocurren en el ambiente, obviamente puede ser naturales o provocados, ¿no? Como pueden ser algunos de los incendios. Obviamente, más allá del daño que puede haber material, que es más que conocido, el daño que ocurre en ese ambiente, también la movilización de los animales, cuando ocurren inundaciones o incendios, hace también que estos animales puedan tener mayor contacto con las personas. Y, bueno, entonces, por eso tenemos que se trabaja, ¿no? Realmente hay trabajo de, digamos, equipos de emergencia, ¿no? Interdisciplinario, no solamente médicos, sino también médicos de personas, sino médicos veterinarios, biólogos, digamos, como para trabajar en forma conjunta, para evitar, obviamente, digamos, y trabajar en la salud de las personas y también en la sanidad animal, tanto, obviamente, animales de compañía como animales de producción que pueden estar, o animales silvestres, que pueden estar dañados en estas catástrofes. Claro, porque al haber modificaciones en el medio ambiente, sea por avance de la actividad humana, sobre áreas previamente libres de esa actividad humana, o por situaciones de emergencia, se generan condiciones de exposición a riesgos que previamente no existían. Exactamente, sí, sí, riesgos también de contacto con animales, o también mismo insectos, como pueden ser mosquitos o otros insectos que producen enfermedades traumatizadas por vectores. Eso hace, bueno, estos cambios, que pueden ser naturales o provocados por las personas, hace que tanto nosotros, las personas, como los animales, tengan mayor contacto con estas enfermedades o estos vectores, y bueno, ahí está cuando ocurren, pueden ocurrir brotes o estos primeros casos de estas enfermedades. Mencionaste antes que el enfoque a una salud también incluye atender, por ejemplo, el tema de resistencia antimicrobiana. Explícanos un poquito por qué. Bueno, digamos, lo que es la resistencia antimicrobiana, obviamente es un evento, digamos, muy importante, lo que hace que hayan bacterias, parásitos, virus, que sean resistentes a los tratamientos. Entonces eso hace que, obviamente, las personas y animales también se enfermen y no haya forma de tratarlos. Bueno, y el abordaje de este evento también es bajo una salud, obviamente lo que tiene que ver con el ambiente, con las personas y los animales. Y, obviamente, muchas formas de prevenirlo, entre ellas lo que es, digamos, la parte, digamos, del médico de personas, de recetar estos antibióticos o antiparasitarios en forma, digamos, segura. Digamos que las personas no se automediquen tampoco, porque si uno se automedica o toma un antibiótico todos los días sin que sea necesario, hace que esas bacterias o virus se vayan mutando y vaya siendo resistentes a ese tratamiento. Y por eso el abordaje es tan importante, que sea la parte humana y animal, porque en los animales también se hacen tratamientos, y en las personas también. Y, bueno, entonces siempre el trabajo es unificado y entre todos los sectores. Y me imagino que en este sentido, y hablando de la sanidad animal, el rol de la gestión de los medicamentos en manos profesionales de un médico veterinario es fundamental. Sí, es fundamental. Tiene que ser así, digamos. No hay otra forma. Igual que la parte humana, digamos que uno va al médico a que le recete un antibiótico o a un medicamento, en la parte veterinaria es lo mismo. Está el médico veterinario que tiene que recetar ese medicamento y, bueno, obviamente bajo receta se tiene que comprar. Las personas no tienen que, lo mismo que no tienen que automedicarse, no tienen que automedicar a sus animales de compañía por haberte muchos de los medicamentos que uno quizás piensa que sirven, que sirven para las personas, para los animales puede ser tóxico. Entonces es muy importante siempre consultar al médico o médica veterinario de cabecera. Está bien, muy interesante. En los últimos tiempos, y particularmente aquí en Argentina, se escuchó con más frecuencia hablar de casos de rabia y particularmente de rabia apareciante. Contanos un poquito en qué consiste, por qué ahora se escucha más. Bueno, la rabia, bueno, la rabia es una enfermedad, obviamente es un virus que puede transmitir cualquier animal de sangre caliente. Entre ellos hay animales, bueno, domésticos como perro y gato y también animales de producción y animales silvestres. Lo que es rabia apareciante es una rabia que la transmiten principalmente los murciélagos, son los murciélagos hematófagos, que son murciélagos que, digamos, se alimentan de sangre. Que en Argentina tienen una, digamos, ubicación principal en el norte del país, pero se está observando que hay un movimiento, volviendo a lo que es el ambiente y los cambios del ambiente, hay un movimiento más a lo que es centro, o sea, están llegando ya a Córdoba, y también al oeste, lo que es Cuyo. Entonces, al moverse estos murciélagos hematófagos, hace también que transmite precisamente la rabia, a animales de producción. ¿Por qué? Porque para ellos es más simple, como se alimentan de sangre, es, digamos, como chupan sangre, es más simple a un ganado, que son más grandes, tiene más superficie corporal. Entonces, cuando se alimentan de sangre, que realmente lo hacen o en el cuello o en las patas de los animales, si tienen rabia, los murciélagos, que no todos tienen rabia, pero si tienen rabia, ahí es cuando transmiten a las vacas o a los caballos, que son los animales de producción. Y bueno, la sintomatología de estos animales es un poquito, le hice pareciente porque no es como uno piensa la rabia que la agarra furiosa, todo lo contrario, es, digamos, como más paralítica en estos animales de producción y bueno, y también puede confundir con otras enfermedades. Y el riesgo en las personas está en que cuando uno ve, quizás ves a un ternero, a un caballo tirado en el piso, bueno, lo querés ayudar o le pones la mano en la boca para alimentarlo, bueno, ahí está el riesgo del contagio, de la rabia de ese animal de producción a las personas. Es decir, esa misma rabia que estamos hablando que afecta al ganado puede eventualmente afectar a las personas. Exactamente. ¿Y pone en riesgo la vida de las personas? Sí, sí, la rabia es 100% mortal en todos los casos. Una vez que empieza con los síntomas en las personas. Lo que sí es 100% mortal, pero es 100% imprevenible. ¿Por qué? Porque ante un accidente potencialmente rábico, sea uno tocó un bovino o un caballo con rabia, o lo muerde un perro o un gato, o tiene contacto con un animal silvestre, hay, digamos, una profilaxis post-exposición, que son vacunas, son cuatro dosis, y uno ya ahí evita cualquier contagio, digamos, de rabia. Lo mismo que la vacunación en perros y gatos o en animales de producción. O sea, con la vacuna siempre es imprevenible. Es decir que todos los casos que hay de rabia humana a nivel global es por no aplicar las herramientas disponibles. Exactamente. O sea, las vacunas en los animales, en perros y gatos, o porque no hay una rápida respuesta para un tratamiento de inmunización post-exposición. Exactamente. Por eso pasa. Entonces hay que trabajar muchísimo en la prevención. Tenemos entendido que desde el año 2021 se ha conformado como un comité para abordar esta temática, esta mirada a una salud que es de nivel internacional, de alcance global. Contarles un poco cómo está conformado ese grupo, que entendemos que formás parte del mismo, qué instituciones convocaron para que se conformara y qué objetivos persigue este comité. Bueno, esto es un panel de expertos de una salud que lo convocaron los organismos internacionales que mencioné anteriormente. Es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal, también lo que es Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y las Naciones Unidas, que es el programa de medio ambiente. Digamos que se sumó, antes era tripartito y se sumó lo que es Naciones Unidas, el programa para el medio ambiente, ahora es cuatripartito. Y esas cuatro organismos internacionales en una convocatoria en el 2021 a todo el mundo. O sea, somos 26 expertos de todo el mundo. De las Américas somos tres colegas, tres veterinarias, una de Colombia, otra colega de Brasil y de Argentina. Y después hay de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, o sea, de todo el mundo, son 26 y es profesionales interdisciplinarios. Digamos, hay de esos 26, bueno, 13 somos veterinarios, pero después hay antropólogos, médicos, humanos, economistas. Bueno, es muy amplio, digamos, el trabajo, sobre todo la parte interdisciplinaria. Y son todos profesionales, bueno, que trabajan, obviamente, en salud o investigadores. Son, bueno, verdad, personas muy capaces. Y, bueno, se ha trabajado fuertemente lo que es, digamos, el concepto de una salud, sobre las nuevas definiciones, ampliarlo un poco más, no dejarla solo, digamos, o trabajar, sobre todo, principalmente, en lo que es la parte de ambiente, ¿no? Eso es el punto más flojo de esto tripartito. Y, bueno, también se trabajó en la teoría, digamos, del cambio, como para ver, digamos, el porqué, digamos, cómo trabajar y cómo pasar, digamos, lo que es la teoría de una salud, pasarlo a la práctica, al trabajo diario, ¿no? Que puedo trabajarlo yo en el Ministerio de Salud, lo puede trabajar un médico en su consultorio, un médico veterinario en su clínica veterinaria, en el municipio. O sea, el trabajo diario, tiene que ser una forma, yo voy a abordar esta enfermedad, rabia, citacosis, triquinosis, cualquier zoonosis, y ya con la mirada de trabajo interdisciplinario. Y, bueno, y este grupo de expertos, obviamente, con varias publicaciones que se han realizado, uno trata de ayudar, ¿no? A ese trabajo diario de los equipos locales. Y me imagino que son una suerte de faro, de referencia, para que los países vayan adaptando o adoptando mejores legislaciones para tener todos estos temas comprendidos. Muy bien ese punto, pues es importante, ¿no? Porque, más allá de uno, de trabajar en el trabajo diario, es importante que, digamos, que se legisle, que haya resoluciones o decretos, digamos que, porque obviamente este trabajo no tiene que ser persona dependiente, ¿no? Tiene que haber ya instalado o las siguientes personas que vengan a trabajar en los distintos ámbitos lo sigan trabajando. Y entonces, eso ayuda, obviamente, con ciertas resoluciones tanto nacionales, provinciales o municipales, para que ya quede instalado este trabajo interdisciplinario que, como dije antes, digamos, la teoría es muy linda, pero bueno, en la práctica uno tiene que trabajarlo, que a veces no es simple, cada sector tiene sus objetivos y sus trabajos y sus urgencias, entonces, bueno, por eso siempre si hay legislaciones y resoluciones ya escritas es mucho más simple. Desde luego. Imagino que, no sé, actividades que por ahí uno en principio no las relaciona, también tienen que tener este enfoque, no sé, el turismo, el traslado de personas, la medicina del viajero, ¿está relacionado también? Está totalmente relacionado, obviamente, digamos, hay como varios, se puede decir, eventos o parámetros que hacen que estas enfermedades zoonóticas puedan crecer o no, digamos, y entre ellas, obviamente, está lo que es la globalización, ¿no? Movimiento de las personas, que es la medicina del viajero, que bueno, entonces, muchos años atrás, no había tanto movimiento, hoy en 24 horas, puedo estar en Argentina o 36 horas en China o así, moviéndonos dentro del país como por fuera de los países y obviamente eso hace, no solo las personas, también los animales y eso hace, obviamente, que el movimiento de personas haya movimiento de enfermedades, por eso la medicina del viajero, la prevención, cuando uno viaja, es fundamental. Y hay una necesidad grande de difundir estos conceptos porque creo que a nivel de la población en general no están tan presentes, ¿no? Las medidas de prevención, los cuidados, los elementos que hay que analizar antes de planificar un viaje. Sí, no vende sin generar miedo, ¿no? No, Porque no, todo lo contrario, hay el turismo fundamental y uno tiene que viajar, pero sí conocer, digamos, qué puede haber en ese lugar que uno viaja, sobre todo, a veces lugares exóticos que uno puede ir, o mismo que ahora está bastante en auge lo que es el turismo ecológico, que hay muchos hoteles o cabañas que están en el medio de la selva, que está hermoso, pero bueno, hay gente que uno tiene que saber a dónde va y, bueno, cómo cuidarse para evitar enfermedades, también cómo estar ahí en ese ámbito, en ese ambiente y también, digamos, cuidar el mismo ambiente, ¿no? Porque uno está con los animales, con la flora, con la fauna del lugar y, bueno, uno tiene que cuidar también cuidarse uno y cuidar el ambiente. Los eventos, los lamentables eventos de los últimos años, gripe H1N1, la gripe aviar, bueno, la pandemia COVID-19, eso impulsó, digamos, que tenga más espacio y haya más atención a este enfoque a una salud. ¿Ustedes lo sienten como que el costo alto que ha pagado la humanidad a su conjunto sirve para instalarlo y para darle más atención al enfoque a una salud? Sí, la verdad que sí, digamos, que hubo una, digamos, como pasó, bueno, obviamente, con todas estas pandemias o brotes que hubo en los últimos tiempos, se vio la importancia de este trabajo intersectorial, digamos, porque, digamos, lo que es, como pasó en los inicios del SARS-CoV-2, del COVID, obviamente fue un origen animal, por los estudios que han realizado, y bueno, entonces ahí se vio la importancia, ¿no?, del trabajo de los médicos veterinarios de prevenir estas enfermedades a los animales y evitar el contagio en las personas, y bueno, después obviamente el trabajo de los médicos humanos como para identificar rápidamente ese evento y todo lo que tiene con el ambiente, con el cuidado de los animales silvestres, quizás aquí en Argentina no es tan común los mercados con animales vivos que quizás hay más en Asia, bueno, todo ese trabajo lo que tiene también con la parte de dermatología, el cuidado de los alimentos, o sea, por eso, son como muchos conceptos, pero es el trabajo, la única forma de abordarlos y prevenir, obviamente, estas nuevas pandemias es el trabajo intersectorial e interdisciplinario. Y de la Coordinación Nacional de Zoonosis, imagina un trabajo también articulado con las provincias, con los sectores de producción, cómo es tu día a día en ese rol. Claro, bueno, el día a día, por eso digo, el tema del concepto teórico, hay que pasarlo a la práctica en el día a día, que es la idea nuestra, también de, digamos, de difundir este tipo de trabajo diario también a los niveles locales, no solamente a nivel nacional. Sí, nosotros trabajamos de forma diaria con una comunicación permanente de lo que es el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal, de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que trabaja todo lo que tiene que ver sobre todo con la sanidad de animales de producción. También trabajamos en forma coordinada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente con las áreas del área de biodiversidad de animales y de fauna, es un trabajo conjunto y, digamos, lo ideal no es hacerlo ante la contingencia, ante cuando aparece un brote, sino es en lo diario, digamos, sería como lo ideal. ¿Por qué? Porque, reitero, es trabajar en la prevención. Obviamente, cuando ocurre un brote o algo contingente, obviamente, uno está ahí y se forma los, digamos, el comité de emergencia con todos los sectores, pero, bueno, siempre el trabajo diario y en la prevención es muy importante, Y, obviamente, tuvimos muy buena experiencia trabajando con lo que tiene Confira Amarilla, también con el SARS-CoV-2, con el COVID, también en la parte de animales. Se ha trabajado investigaciones muy fuertes en forma intersectorial. Bueno, y con todos, con todos los eventos de zoonosis, lo trabajamos en forma intersectorial. Imagino un sistema de vigilancia para tomar nota pronta de los primeros signos que dicen aquí hay una amenaza. ¿Cuáles son las temáticas, las enfermedades que están en el radar desde la posición de ver la zoonosis a nivel nacional? ¿Cuáles son los principales riesgos que hoy tienen detectados o determinados? Bueno, zoonosis hay muchísimas, digamos, hay, lo que uno dice, las que son endémicas, o sea, que ocurren todos los años casos, después están normalmente las emergentes que pueden aparecer o las re-emergentes, ¿no? Que hemos tenido, no tenemos y pueden aparecer nuevamente. Las que son endémicas, digamos, que tenemos casos todos los años, bueno, tenemos lo que es la hidatidosis, ahora se dice quinococosis, pero bueno, uno la conoce como hidatidosis, que es una parasitosis transmitida por el perro, que también parte del ciclo está los animales de producción, el ganado, entonces por eso reitero el trabajo interdisciplinario porque solamente abordándolo con salud no lo podemos trabajar, después está brucelosis, la triquinelosis, brucelosis es una bacteria también transmitida por varios animales, animales de compañía y también animales de producción, la triquinelosis, triquinosis que la transmiten generalmente es por alimentos, por alimentos, sobre todo chacinados, digamos, de cerdos o animales silvestres, lo que es jantavirus, que es un virus, bueno, que está en todo el país, uno piensa que quizás lo relaciona más con el sur, pero está en todo el país, es transmitido por roedores, lo mismo que roedores silvestres, lo mismo que leptospirosis, que es una bacteria transmitida por roedores más inantrópicos, lo que están en las ciudades, son muchas, digamos, uno tiene que vivir asustado, obviamente que no, sí, conocerlas, digamos, y prevenir, digamos, si uno tiene, digamos, en su casa, obviamente que muchas familias tienen como parte de la familia animales de compañía, perros o gatos u otros animales también que están bastante de moda, que son animales unos exóticos, digamos, hay que llevarlo al médico veterinario, prevenir con la vacunación antirrábica los perros y gatos, la vacunación antirrábica es obligatoria en Argentina y es gratuita, o sea, el Estado lo brinda en forma gratuita la vacunación, o sea, uno puede ir al municipio más cercano y vacunar a su perro y gato y también desparasitarlo, también la desparasitación es gratuita, el Estado la cubre, entonces, bueno, uno por lo menos de su casa puede trabajar en la prevención para evitar enfermarse uno y la familia y después obviamente digamos, es como muy amplio, ¿no? todo lo que es también como uno consume alimentos, tratar de consumir alimentos en lugares que estén habilitados, si uno va obviamente a hacer de vacaciones y va a los bosques o a la selva, cuidar ese ambiente, no tener contacto con animales silvestres, son simples acciones digamos que ayudan muchísimo a prevenir estas enfermedades. Yo siento y me dirás si estoy en lo correcto que hay mucho espacio y mucha necesidad de comunicar estos temas, algunos porque quedan en el imaginario que son del pasado, la hidotidosis parece como un problema que ya Argentina fue superando, cuando hablamos de otras patologías parece que estamos libres de ellos o la estigmatización de los bosques andino patagónicos para jantavirus siendo que está extendido en todo el país, hay mucho para comunicar para el común de la gente el no consumir alimentos procesados por canales informales, particularmente porque hablabas de chacinados y el riesgo de triquinelosis, es una necesidad hablar de estos temas. Es una necesidad digamos, comunicar que llegue a la gente por distintos medios obviamente ahora está bastante enoje las redes sociales pero bueno también lo que es hay lugares sobre todo lugares de campo que no hay señal de internet entonces lo que es radio es radio nacionales distintas formas de difusión de comunicación según la población objetivo es importante comunicar que la gente sepa de estas enfermedades y sobre todo cómo prevenirlas conocerlas en forma simple digamos y sobre todo cómo prevenirlas porque son medidas simples que uno puede tomar y bueno obviamente evita que se enferme uno y la familia y por supuesto siempre mensajes para sostener las coberturas de vacunación particularmente de rabia y de otras de estas de estas patologías es muy importante pregunta de curiosidad los antivacunas también están en el mundo de las vacunas al servicio de los animales también también hay antivacunas en todos los ámbitos por eso bueno siempre decimos que tienen que vacunar digamos más allá que es un pensamiento que a veces es difícil cambiárselo pero bueno yo creo que viendo la realidad sobre todo lo que es la vacunación digamos lo que es la rabia que es una enfermedad sin por sí mortal que bueno en Argentina digamos no estamos teniendo casos digamos como otros países pero bueno igualmente tenemos que vacunar a todos los perros y gatos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego ¿por qué? porque si hay circulación en todas las provincias de rabia murciélagos murciélagos insectívoros que uno puede ver acá en las ciudades entonces bueno ahí está tenemos más del riesgo de lo que es rabia en murciélagos más que en perros y en gatos igual hay que vacunar a los perros y gatos porque la rabia se transmite entre distintos animales y a las personas y bueno yo creo que la rabia es 100% mortal o sea que si no vacunamos y nos enfermamos no hay cura entonces yo creo que ahí yo creo que ahí no hay antivacunas que pueda decir que no está muy bien bueno en definitiva el concepto una salud es muy amplia requiere de participación y de colaboración de las distintas disciplinas y también requiere de comunicar para involucrar al común de la gente a la población a la comunidad en el cuidado en los buenos hábitos y en las buenas prácticas exactamente si si lo que es una salud también bien lo dijiste más allá de los sectores o de las profesiones la comunidad tiene que ser parte de una salud porque bueno somos nosotros los que vivimos en el ecosistema y en un todo y bueno somos parte de todas de una salud bueno muchísimas gracias Natalia gracias a vos gracias a vos a vos Gracias por ver el video.